Música Los retaron a una guerra de banda señorita Fry, acompáñenos El señor Cletus Strain y los Blighters retaron a los Rooks a un enfrentamiento por territorio en Lambeth Si lo derrotan el distrito es suyo Mucho ojo es algo sádico GANAREMOS EL CRIBAL DE FAILANDO Oye, no olvides de los dientes, no puedes conmigo Mirad ellos, son chido Música Música 2 Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que tal mainframers como vieron estas peleas por los territorios oh cosas muy chistosas como que se pongan a cantar y eso bueno vamos a seguir con misión de Karl Marx no 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 No, pues si Que bueno que nos dan buenos consejos Y ahora ese cachondo que Mata a un guardia con un asesinato aéreo Ok, entonces mataremos, mataremos Oh señor, mataremos Ok, esos que son, son guardias Por qué no están rojos No, no hay rojos aquí No, no hay rojos aquí Ah, ahí hay un guardia Esos sí son guardias Ok, 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 ok bueno prendamosle fuego antes de que nos intoxiquemos que no ven el humo hombre humo yo no veo ni más como me puede ver el a mi no no corran porque hablo con el capataz un carro de bomberos hágase señor policía que no vea que se está quemando no no ¡Suscríbete! Creo que ya me pasé de los bomberos Ahí van, ahí van, ahí vamos con los bomberos ¡Suscríbete! 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 ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Suscríbete! ¡Ah, qué chisme tan grande! De modo Hay que repetir Hay que repetir El agarrar A los, no, esos no corren Ahí hay un coche Ahí hay un coche, córrele, córrele, córrele A mí me vas a colgar De los aguacates, ¿qué? Ni modo, señor bombero Este muy menso No hay alarma, no hay claxon Talán, 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 talán Oh, estamos bien, gracias a Dios Oh, cielo santo Pues que no ven que no traigo casco Ahí está Ok Ok ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Aquí estamos Vamos A Recuerdos de Charles Dickens Bueno, juguemos con Charles Dickens Pero vamos a jugar Con Jacob Vámonos pues Uh, estaba re cerquita Ay, perdón Me callé Ay, perdón, me callé Ay, perdón, me callé Ay, perdón, me callé Ay, perdón, me callé Estamos en la ciudad más desarrollada del mundo, y sus animales están tan incubados por los sobrenural, que son vulnerables a los abogados. Por eso, Nemi, al parque de los fantasmas, la primera vez ha sido el único que se estudia en la misma manera sistematica. Porque, a no lugar, igual a los espacios, hay manera que nunca se aceran a las espacios. ¿Quién tiene un proceso? Gracias a Dios, por lo que no se aceran a las espacios. ¿Qué es lo que no? ¿Es posible que no? ¿Tengan los sufrir? Gracias. Ok. Ah, Jack el Saltarín. Ok, vamos a buscar a Jack el Saltarín. oh pues no se quitan chihuahua todo quieren siempre desde arriba es más fácil encontrarlos pero pues bueno vamos a buscarlos despacito ya se la agarraron horrible ok vamos por otra víctima ya llegamos ya llegamos pues están más o menos cerquilla ay 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 pégale tenga 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 tome 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 córrele 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 aaaah corre chihuahua bueno pues que estás tonto que te pasa ahora ya le estamos haciendo al Batman ya te tengo chueco ahora te enderezo ajá luego es que no lo he visto que si se ven y ahora no se ha cortado las señas de las patas que por qué ya lo había inspeccionado otra vez otra vez si hay chis' aquí ya no hay nada, es que se bajó por acá ok, se fue a meter por allá no, pues de aquí a que lo encuentre ya los garrazos ya va a estar en su casa salgó que ya te O sea, llegan para arriba y luego para allá abajo. O sea, alguien que me pueda explicar para qué se subió. Oh, cagón. Tus propios dientes. Aquí no hay huellas. Hasta ahí llegan las huellas. Sí, hasta ahí llegan. Ah, no, acá hay otra. Acá hay otra. Muchos chocos. No lo he muestrado de dentro. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ah, de aquí no puedo. Se me va a pasar para acá. Y a este muchacho vamos a ponerlo loquito. Tenga. Ya se, bajó. Ahora sí. Tenga, 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 tenga. Tenga. Ah, yo? Chihuahua, estoy agarrando tarde esto. 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 Ah, es que andaba por acá. Chihuahua. 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 otro no me dejan ver y ahora por qué se bajó el sonido la música también se cayó tenga 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 muere el muchacho y el otro también tenga tenga y tenga chihuahua tenga 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 se desapareció el demonio mata un sectario con dinamita no pues no la vi no vi la dinamita bueno pues ya nos echamos al demonio al demonio rojo aquí está su traje de demonio rojo bueno pues como ven ya pasamos otras dos misión citas y ya vamos a seguir con 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 la misión principal nada más que eso creo que será en el próximo episodio ya saben denle like compártanos si nos gustó y si no si no les gustó entonces díganos qué estamos haciendo mal y qué les gustaría ver en la página y también si no les gustó compártanselo a quien más coraje le tengan ahhh súbete al árbol ahhh así se puede subir al árbol bueno pues este les digo ya saben compártanos a los que les caen bien o a los que les caen mal no importa y nos vemos la próxima ok su amigo Spawn 6901 que no puede agarrar aún ahí está un Halix se despide de ustedes diciéndoles adiós